En este vídeo te traemos un mega airdrop gracias a nuestros amigos de Binance, la verdad que esta oportunidad es brutal ya que tenemos un nuevo protocolo con el cual desde la billetera web 3 de Binance vamos a estar participando y llevándonos recompensas de forma totalmente gratis. En este vídeo te vamos a mostrar el paso a paso para que aproveches esta oportunidad, si no tienes cuenta en Binance considero que es el mejor momento para que la crees, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo ya que es una nueva herramienta que acaban de incorporar a su billetera web 3 con la cual además de este airdrop vamos a poder ganar muchos airdrops en el futuro. Todas estas monedas todavía no están listadas en el mercado, la verdad que es una oportunidad muy buena para llevarnos estas criptomonedas totalmente gratis y además vamos a estar haciendo directos con nuestra comunidad para ayudaros a resolver todo tipo de dudas que vayan surgiendo y explicar de forma práctica y resolver todas y cada una de estas dudas. No me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, para poder participar en este mega drop realmente es muy fácil, tenemos aquí la información oficial del propio exchange de Binance, tienes aquí todos los pasos, está todo explicado al detalle aunque lo vamos a ver en este vídeo, pero lo tienes todo de forma súper detallada. Antes de nada y como siempre vas a necesitar tener una cuenta en Binance, si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, únicamente necesitas un correo electrónico o un número de teléfono, a continuación verificas tu KIC y ya podrás participar en esta promoción. Así que bien, empecemos viendo qué es Binance Mega Drop, básicamente es una nueva plataforma, una nueva herramienta de lanzamiento de tokens que nos está proporcionando el propio exchange de Binance. Esto lo está haciendo a través de su billetera Web3, es una forma de incentivar que los usuarios la utilicen, me parece muy lógico y muy loable, y sobre todo reinventando la experiencia de los airdrops, ya que de esta forma van a estar haciendo asociaciones con proyectos que todavía no tienen los tokens en el mercado y de esta forma van a integrarlos directamente en Binance, van a ser listados directamente en Binance. Muy importante porque ya sabemos lo que ocurre cuando son listados los nuevos tokens en un exchange tan potente como es Binance. Los tokens del proyecto que vamos a recibir en esta ocasión van a ser del proyecto Bonesbit, la verdad que tiene muy buena pinta, es un sistema de restaking para generar intereses con nuestros bitcoins. Lo bueno que tiene es que podemos utilizar la red de Binance Smart Chain, ya sabemos que nos abarata muchísimo las comisiones. Aquí podemos ver algunos de los partners que tienen, entre ellos tenemos a Binance Labs, OkExpentures, entre muchos otros muy conocidos. La verdad que es un proyecto que tiene muy buena pinta. Así que bien, pasemos directamente a mostrar cómo funciona la billetera de Web3. Para ello, lo primero que vamos a necesitar es la aplicación de Binance, ya que tenemos por un lado la aplicación en la cual vamos a iniciar con nuestra cuenta de Binance y por otro lado tenemos la billetera de Web3, al igual que Metamask u otras billeteras. Para encontrar esta billetera, tan solo en la parte inferior tenemos aquí la pestaña de billetera, clicamos en esta pestaña y en la parte superior nos indica intercambiar o Web3. Pulsamos sobre Web3 y aquí tenemos nuestra billetera Web3 de Binance. Directamente nos aparece este banner en el cual nos indica que ya podemos unirnos al Megadrop para conseguir una parte de los 168 millones de tokens BB, el token que vamos a recibir por estar participando en este Airdrop. Así que vamos a pulsar directamente en esta pestaña para que nos indique todos los pasos que debemos realizar. La verdad que son muy, muy fáciles. Tenemos misiones para ganar puntos y conseguir estas recompensas. Vamos a ampliar para que nos indique toda la información. Y aquí nos indica que debemos bloquear BNB. Los puntos conseguidos son iguales que el importe de BNB bloqueado multiplicado por el multiplicador de potencia. Completa misiones de Web3 y estas misiones nos van a dar multiplicador de puntos, un total de por uno y medio y podremos conseguir mil puntos adicionales. Las misiones y todo lo vamos a tener aquí directamente y la verdad es que es bastante sencillito de realizar. Vamos por partes, empezando por las misiones. Y básicamente debemos bloquear nuestros BNBs. Aquí nos indican los periodos de bloqueo que tenemos. Podemos hacerlo desde 30, 60, 90 o 120 días. Tenemos aquí en la parte derecha la cantidad de puntos que nos van a dar por día en función de los días que los bloqueemos. Se pueden desbloquear, tienen una penalización, ahora lo veremos, pero esta penalización únicamente va a ser del tiempo que van a tardar en devolvernos estos BNBs. Es un poco apuntada y hay que tener claro si realmente queremos bloquearlos o no. Yo en mi caso lo voy a hacer por 30 días y únicamente voy a bloquear un BNB para hacer la prueba, pero esto como es evidente ya depende de cada uno. Luego también podemos completar misiones de Web3 para conseguir puntos adicionales, pero vamos a empezar por bloquear los primeros BNBs. Antes de nada, si quisiéramos más información sobre el proyecto, aquí tenemos datos del proyecto. El funcionamiento realmente es bastante parecido a los Launch Pools. La diferencia es que en este caso sí que tenemos que tener los BNBs bloqueados. Aunque como ya he dicho, se pueden desbloquear, pero sí que nos condiciona un poco más ya que vamos a tener que estar esperando unos días. Pero bueno, en cualquier caso, volvamos a las misiones porque realmente es bastante sencillito. Vamos a darle a suscribirse y a continuación seleccionaremos la cantidad de días que queremos bloquear los BNBs. En este caso, como hemos dicho, vamos a hacerlo por 30 días. En mi caso ahora mismo tengo en mi billetera de spot 1,09 BNB, 1,1 prácticamente, y lo que voy a hacer es darle al máximo. Vamos a bloquear 1,09. A continuación le vamos a dar a he leído y acepto los términos de condiciones y nos dice las recompensas estimadas que vamos a tener durante las siguientes fechas que nos van a entregar estos BNBs, ya que además de estar ganando el airdrop, también como es evidente, estamos haciendo staking con nuestro BNB y vamos a obtener estas recompensas. Aquí tenemos que el canje anticipado devolverá los activos a tu billetera spot en un plazo de entre 48 y 72 horas. Esto si queremos cancelar este bloqueo antes de que transcurran los 30 días. Es lo que está indicando, básicamente es la penalización. Vamos a darle a siguiente y a continuación aceptamos todos los términos y condiciones. Vamos a confirmar y listo, ya tenemos la suscripción realizada correctamente. Vamos a darle a volver a Megadrop y en este momento ya tenemos nuestro BNB bloqueado y el reparto será en 12 días. Es decir, la recompensa por este airdrop será en 12 días, que es exactamente el día 13 de mayo. Aquí tenemos también las cuatro fases, desde el día 26 que empezó, finalizará el próximo día 13 de mayo, será el reparto también este mismo día y empezará el trading. Es decir, este token, el token BB, empezará a cotizar en el mercado. Hacemos un poco más de scroll y aquí tenemos la pestaña de Consigue puntos. Vamos a darle a esta pestaña y nos explica cómo podemos hacer diferentes misiones para conseguir puntos extra. Vamos a hacerlo porque realmente es muy, muy fácil. Básicamente debemos utilizar la plataforma de BounceBit. Debemos hacer staking con un mínimo de saldo en Bitcoin de 0.000111. Esto equivale a unos 6-7 dólares en Bitcoin aproximadamente. Debemos tenerlo en nuestra billetera Spot y también debemos tener BNB en nuestra billetera Spot para pagar cualquier comisión, ya que vamos a hacerlo dentro de la red de Binance Smart Chain, la BIP20. Si no tenemos BNB en nuestra billetera, que es lo más probable, básicamente debemos volver hacia atrás y en la pestaña de menú dentro de nuestra billetera de Web3, aquí la tenemos, deberíamos de transferirnos fondos desde nuestra cuenta de Binance. Para ello, seleccionamos la moneda que queramos. En este caso hemos dicho BNB para cubrir las comisiones que necesitamos para completar el Airdrop, completar las tareas del Airdrop. Y aquí ya nos dice Añade fondos a la billetera Web3 con un solo clic. Clicamos en Transferir y aquí nos indica de la billetera de Spot de Binance hasta nuestra Wallet Web3, que en este caso es Wallet1. Podríamos cambiar el nombre, pero en este caso la tenemos por defecto como Wallet1. La red por la cual queremos transaccionar es la BIP20. Le damos a Transferir y a continuación seleccionamos la cantidad. En este caso lo tengo a cero porque ya me he transferido una pequeña cantidad. Vamos a volver para atrás y volvemos nuevamente a la opción del Mega Airdrop. Lo tenemos aquí directamente. Así que bien, hacemos un poco de scroll y vamos a completar las misiones de Web3. Para ello tenemos aquí el botoncito de Consigue puntos. Clicamos en esta opción y aquí tenemos toda la información. Ya tenemos el Bitcoin en nuestra billetera. Por lo tanto, vamos a darle a Empezar ahora y nos lleva directamente a la plataforma de BonesBit para que podamos hacer staking con nuestro Bitcoin. Lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra billetera. Pulsamos en el botón, reconoce nuestra billetera de Binance. Clicamos en esta opción y a continuación marcamos este check con depositar esta cantidad de Bitcoin que nos pide. Como puedes ver, esta cantidad representa 6,02 dólares. Vamos a darle a Aprobar y por último confirmamos la transacción desde nuestra billetera. Estamos en la red de Binance Smart Chain, cabe recordarlo, y nos van a cobrar 0,04 céntimos de dólar. Le damos a Aprobar y listo. Simplemente autorizamos con nuestro correo y con nuestra aplicación de doble factor de seguridad y ya lo tenemos. Así que bien, poco más que añadir. De momento lo vamos a dejar en este punto. Como has visto, es realmente muy sencillo participar. Te animo a que crees una cuenta en Binance porque van a venir muchas más oportunidades de este tipo que la verdad que son muy sencillas de realizar y es prácticamente dinero totalmente regalado por realizar estas acciones. Te animo a que nos sigas en nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por allí vamos a estar compartiendo todas estas oportunidades antes de realizar los vídeos. Ahora ya sí me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.